¿Qué tal comunidad? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Oye, ¿por qué estoy aquí? Bueno, vamos a desplazarnos, venga, vamos. Bueno, pues estoy aquí, estoy aquí corriendo y estamos en la rotonda del Parque Municipal de Elche y en honor al apóstol San Juan, nuestro escultor ilicitano José Marín, conocido como Pepito Marín, hizo esta escultura que se llama Las Manos de San Juan. ¿Y por qué nos hemos venido a estas gigantescas manos en esta rotonda, en esta espectacular rotonda? Bueno, pues muy sencillo, porque estamos con el reto Da Vinci y en el reto Da Vinci nosotros vamos a estar esculpiendo... ¿Qué? ¡Pues manos! Hermanos, no os lo perdáis. El reto se va a dar en 48 horas. 48 horas que es una cuenta atrás. En él podréis aprender los conceptos básicos de anatomía, para luego ya, al finalizar el año, podréis entrar en detalle en este maravilloso campo de la escultura digital, anatomía y sabréis dónde ubicar los diferentes huesos del cuerpo humano. Eso es muy importante, no sólo para esculpir, sino también para animar. Lo dicho, no os lo perdáis, ¿eh? ¡Da Vinci! ¡Ey! ¡Que nos vemos! ¡Suscríbete al canal!